¿Qué es lo que hay que hacer? Encontrar una solución con Venezuela, que significa una solución dialogada, que no significa la eliminación de ninguno de los dos sectores en pugna, que hay que mirar a Venezuela en su totalidad. Entonces hay que repudiar las violaciones a los derechos humanos, pero hay que repudiar el bloqueo que no Trump, Obama, le puso a Venezuela. Y no hay que olvidarse nunca que Venezuela tiene la primer reserva mundial de petróleo, de petróleo tradicional. Entonces si uno no ve un análisis contextualizado, la verdad que se equivoca, a mí me dio vergüenza. Ahora cuando se ve solamente... Cuando yo lo vi, cuando salió Guaido, cuando asumió Guaido, y veía que Macri y Bolsonaro se peleaban para ver quién sacaba el primer tuit de reconocimiento a Guaido. Digo, eso no es la Argentina. La Argentina tiene otra tradición en materia de política internacional. Sin romper la relación con Estados Unidos, uno puede decir, mire, nosotros no queremos una invasión en un escenario en nuestro país. Buscamos una solución dialogada, una solución consensuada. ¿Por qué le pone el tuit que le puso a Pichetto? Me enojé un poquito, no lo que hice. ¿De genuino? No, me enojé porque... Primero, tengo afecto por Miguel. ¿Sí? Digámonos, sí. Fuimos 10 años presidente de los bloques, compartimos una cantidad de cosas como presidente de los bloques oficialistas. Entre ellas, compartimos la delegación que fue a la sexequia de Hugo Chávez Fría. Entonces yo digo, tú viste ahí, te emocionaste como nos emocionamos todos los que estábamos ahí. ¿Habrá estado realmente emocionado? Bueno, entonces en algún lugar mentía. Entonces, ¿cuál es? Eso es lo que quise decir. Bueno, se produjo ayer también una situación bastante deplorable y un enfrentamiento entre algunos venezolanos que se habían presentado espontáneamente en la Embajada de Venezuela y algún grupo político, agrupaciones que de alguna manera se plantaron ahí para enfrentarlos o para repudiarlos. Esto también es la Argentina. Sí, eso no es bueno. ¿Qué opinión? No es bueno. No es buena la violencia de ninguna manera. Tampoco es buena la violencia institucional. Tampoco es buena la mano ligera que tiene hoy la policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Gendarmería, la Policía Federal. Yo no comparto que los problemas en la Argentina tengan que tener como resolución primaria la violencia. La violencia es el último escalón. Uno siempre tiene que buscar situaciones en base al diálogo, en base al consenso, ver cómo se gestionan los distintos conflictos que aparecen en el conjunto de la sociedad. ¿Quién le es fiel en el poder? Si tuviera que elegir alguna persona. No, muchos compañeros. Tengo mucha confianza en muchísimos compañeros. Presido un bloque de 70 y pico, logré presidir un bloque de más de 100 diputados. Y en general no he tenido grandes decepciones con nadie, digamos, ¿no? No hay nadie. En general soy un confianzudo, digamos, que en general delego y tengo confianza en quienes me rodean, pero no estoy pensando permanentemente en qué va a ser este, qué va a ser el otro, digamos. Me parece que el pensar permanentemente que el otro te va a complicar te ata, te ata, no te deja pensar, no te deja tener creatividad, no te deja potenciarte como dirigente político. Así que, en general, sí tengo una hoja de ruta, por decirlo de alguna manera. Coincido o estoy mucho más predispuesto a otorgar confianza a aquellos con los cuales tengo una mirada similar de la sociedad, digamos, ¿no? ¿A quién respeta...? Digo, yo digo mirada similar de la sociedad, una mirada progresista. Digamos, me genera mucho más confianza alguien que defiende la escuela pública que alguien que no la defiende. Me genera más confianza alguien que defiende la universidad o el sistema educativo que alguien que no la defiende. Me genera más confianza alguien, en términos políticos estoy hablando, alguien que defiende el Estado, la presencia del Estado, que aquel que no lo defiende. Bueno, eso en términos políticos, un dirigente que en su discurso dice esa cantidad de cosas, en general me genera más confianza y más empatía. ¿A quién respeta intelectualmente de Cambiemos? Tiene buenos cuadros, digamos, ¿no? ¿Cuadros no personas? No, 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 sí, en términos cuadros políticos, digo. Sí, por eso, personas que conforman un cuadro político. Bueno, las personas que... ¿Alguien? ¿Alguien con el que le resulta interesante? ¿Más allá de pensar diferente? No, 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 yo creo que Marcos Peña hace su rol, juega su rol y lo juega, digamos, ¿no? No lo comparto como lo juega, como lo hace, pero defiende su gobierno en cualquier circunstancia y se la rebusca para defenderlo, por más que a veces queda en off-site porque últimamente les resulta mucho más difícil defender su propio gobierno. Pero también tengo buen respeto por la conducción del... Una onda de respeto por la conducción de Cambiemos en la Cámara de Diputados, digo, por Emilio Monzó, por Mario Negri, por Nicolás Mazot, por Silvia Lopenato, son diputados que hacen bien su tarea, que hacen bien su rol, que podés intercambiar sabiendo que piensan distintos, tengo respeto. Vale todo en campaña y esto va de la mano con lo que le pregunté anteriormente. Se ven disputas, muchas veces agresiones desmedidas. ¿Esto forma parte de algo que está aceptado por todos o de hay ciertas cosas donde no se vuelve? Yo creo que hay ciertas cosas donde no se vuelve. Pero no es que no volvés con el otro, no volvés vos. Si hiciste esto, lo vas a volver a repetir permanentemente, digamos. Entonces yo creo que las campañas tendrían que ser un ejercicio en donde cada candidato le diga a los ciudadanos qué es lo que piensa hacer, en qué lugar va a estar parado, que tenga definiciones, que no se seque, no esos candidatos que no sabés qué es lo que terminan pensando, si están a favor de una cosa o a favor de otra cosa, que tengan compromiso con la gente. Que vos digas y bueno... Sí, sé lo que va a ser. No, no, y vos decís, yo creo en un Estado fuerte. No, bueno, yo no creo en un Estado fuerte. Yo creo que el sistema previsional tiene que estar en manos del Estado. No, yo creo en las FJP y discutir en base a eso, digamos. Y no, lo que menos me gusta es la descalificación personal. Hay una situación de mucha volatilidad y respecto a qué es lo que va a pasar económicamente con la Argentina si ganara otro proyecto político. Y en función de esto, de alguna manera el peronismo alternativo aparentemente estaría negociando algo para llegar a un acuerdo entre las dos fuerzas. ¿Qué piensa el kirchnerismo respecto a esto? Por ejemplo, el pago de la deuda que parece ser algo muy, pero muy importante para generar confianza. Sí. Primero, nosotros queremos que Macri cumpla su mandato. Que llegue al 10 de diciembre y que llegue en las mejores condiciones desde el punto de vista económico. No nos sumamos nunca ninguna alternativa distinta a esa. Respetamos institucionalmente al presidente. El presidente ganó democráticamente las elecciones, que termine su mandato el 10 de diciembre. Segundo, Néstor Kirchner fue presidente desde el 25 de mayo del 2003. En diciembre del 2005 pagó el 100% de la deuda que tenía la Argentina con el fondo en ese momento. Eran 10.000 millones de dólares, un poquito más. En el medio, una serie de vencimientos que tuvimos con el Fondo Monetario Internacional que pagamos religiosamente. La deuda en default que tuvo la Argentina en esa etapa, no generada por nuestro gobierno, sino por Adolfo Rodríguez Sáenz, con el interenato que estuvo, era la deuda en default con el sector privado, con el mercado financiero, no con los organismos financieros internacionales. ¿Qué diría yo con el Fondo Monetario Internacional? Lo que diría es que el plan económico, el plan financiero que acordaron con el gobierno es impracticable para este gobierno y para cualquier otro. Que lo que la Argentina necesita para resolver sus problemas es crecer. Que las políticas de ajuste van a empeorar las situaciones de la Argentina. Y que haría un plan económico en ese sentido. Si me dicen, mire, pero usted tiene que privatizar las jubilaciones, le voy a decir, no, no vamos a privatizar las jubilaciones. Si me dicen, mire, tiene que hacer una ley de flexibilización laboral para que en donde los empresarios le pagan a los trabajadores lo que quieran y que la negociación sea uno a uno, le voy a decir, no, no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo con ese modelo. Vamos a presentar un modelo de crecimiento económico que nos va a permitir pagar las condiciones que este gobierno planteó con el fondo. Ahora, todos sabemos que el gobierno argentino, este gobierno, ha renegociado en tres o cuatro veces el acuerdo original que tuvo con el Fondo Monetario Internacional, obviando absolutamente a la oposición, no comunicándole nada al Congreso de la Nación. Entonces, que nadie se asuste si algún dirigente de la oposición dice, bueno, nos vamos a sentar con el fondo para renegociar las condiciones en las cuales el gobierno que se va firmó el acuerdo, porque sencillamente no la sabemos. Muy bien, la pregunta última, en una frase porque me tengo que ir, ¿con qué plata? ¿Con qué plata qué? ¿Con qué dinero? Toda esta proyección, ¿con qué dinero? La Argentina va a tener plata el día que crezca económicamente, el día que vuelva a exportar y no solo materia prima, el día que tenga balanza comercial favorable y para que la Argentina vuelva a exportar y para que vengan las inversiones en la Argentina, la Argentina tiene que crecer. Y en un país en donde el 75% del PBI se explica por el mercado interno y por el consumo, es imposible creer que con pérdida del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, de las pensiones, de la UAH, de las asignaciones familiares, la Argentina vaya a crecer. El desafío es volver a crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!